Los resultados de la autopsia oficial realizada en el cadáver de Miquel Zabalza, que fueron conocidos ayer por la tarde, confirman que murió ahogado hace unos 20 días y que su cuerpo no presenta señales de violencia. Sin embargo, todavía falta por hacerse público algunos datos complementarios de esta autopsia oficial. La autopsia realizada por los médicos forenses Burguesi del Prado el pasado domingo, día en que fue hallado el cuerpo en el río Vidasoa, confirman las primeras informaciones que salieron a la luz pública sobre la posibilidad de que Zabalza muriera ahogado. Según los forenses del Instituto Anatómico Forense de Pamplona, la autopsia oficial realizada ha llegado a las siguientes conclusiones. Uno, la causa de la muerte de Miquel Zabalza ha sido asfixia por sumersión. Dos, la muerte data de unos 15 a 20 días. Y tres, el cadáver ha permanecido sumergido en el agua durante este tiempo. El informe añade que en el examen del aspecto externo e interno del cadáver de Miquel Zabalza no se han apreciado lesiones traumáticas ni signos de violencia en ninguna parte del cuerpo, ni en la piel ni en la superficie craneal. El informe añade que se han retirado restos vegetales y gástricos del estómago para su posible posterior estudio. Los resultados de la autopsia oficial no son pues aún definitivos. Además, faltan todavía por conocerse los análisis de parte de los pulmones, de la sangre y otras zonas del cadáver que fueron remitidos a un instituto especializado de Barcelona. El juez instructor del caso Zabalza en Pamplona, Fermín Subirí, así lo ha confirmado. Las tres conclusiones y valoración, bueno, pienso que es un poco pronto, habrá que esperar también el resultado de este informe judicial complementario, pero también hay que esperar los resultados de los análisis que se han dispuesto a realizar. En el Instituto Anatómico Forense de Pamplona fueron realizadas ayer por la tarde las pruebas complementarias autorizadas por el juez que instruye el caso Zabalza. En estas pruebas complementarias participaron una doctora andanesa vinculada a Amnistía Internacional por parte de la familia y otro forense nombrado por el abogado de los guardias civiles implicados en el caso. En la prueba pericia solicitada por la familia Zabalza intervinieron cuatro nuevos forenses. Por parte de la familia, la miembro de Amnistía Internacional y profesora ayudante del Comité Antiterrorista de Dinamarca, Karin Helber-Larsen. Por parte de los guardias civiles implicados, el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, doctor Concheiro. Y por parte de la Audiencia Provincial de Donostia, los médicos Juan Roncal y Francisco Echeverría. Además estuvieron presentes los dos médicos forenses del juzgado de instrucción de Pamplona que practicaron la primera autopsia. Los informes de los dos peritos forenses, Helber-Larsen y Concheiro, han sido ya presentados al juez titular. La doctora danesa ha remitido su informe en danés. Ahora la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que proceder a su traducción. Pero como adelanto el abogado de la familia, Íñigo Irwin, resume las primeras impresiones de la doctora tras finalizar el análisis que duró dos horas y media. Ella dice, en primer lugar, que es cierto que ese cadáver ha estado en el agua. Ella lo sitúa, en cuanto al tiempo, como mínimo siete días. Por otro lado, manifiesta que hay signos menores de violencia en el cuerpo. En concreto, ella ha constatado la existencia de un hematoma de unos cinco centímetros en la zona parietal izquierda. Y asimismo ha manifestado que junto a ese hematoma existía una fisura sin que diga que ese sea el motivo del fallecimiento. Y lo que ella manifiesta tajantemente es que no se puede afirmar si se ha ahogado o la han ahogado. Dado el estado del cadáver y dado el estado actual de la técnica, en ningún momento se va a poder constatar una tesis o la otra. En opinión del abogado Íñigo, iluina al margen de la muerte de Miquel Zabalza y de los dictámenes de las autopsias que abren miles de interrogantes, existen indicios de criminalidad en la actuación de los guardias civiles. Existe ya un comportamiento violador de la legalidad vigente en lo que se refiere a asistencia de detenidos y, en consecuencia, hoy ya existen motivos suficientes como para que de esas diligencias surja un procesamiento. El otro perito forense, el doctor Concheiro, el patólogo experto propuesto por el abogado de los guardias civiles, ha afirmado que esta segunda autopsia no ha desvirtuado la primera. Sin embargo, el doctor Concheiro no ha dado muchos datos sobre su informe. Yo creo que las fechas que han dado los médicos forenses en cuanto a la muerte, basándose en los fenómenos cadavéricos y, concretamente, en el estado de la putrefacción cadavérica, así como en el estado de hidratación de las manos y de los pies, aquellas zonas que tienen piel muy queratinizada, realmente es compatible con el periodo que se atribuye a la fecha del fallecimiento. Y, claro, si usted me pregunta, bueno, pues, violencia, bien, puede haber violencia, pero eso no implica un carácter doloso. El planteamiento que se ha hecho no la quiere dar porque prefiere que sea el juez el que la conozca y que sea en su momento el que decida. Se ha encontrado por esa doctora lo que ella llamaba una fisura. Se ha limpiado el lecho vascular, hay fotografías del lecho vascular antes de que tal doctora lo dijera y después de que se ha limpiado el lecho vascular. Y era, evidentemente, un lecho vascular, no había ningún tipo de fisura y ha quedado absolutamente claro. De todas formas, las dudas y las contradicciones se mantienen. Además, los informes de ambos forenses aún no se han hecho públicos, pero pronto se darán a conocer.